está grabando entonces el hielo el hielo ya se dio por vencido juan yo aquí me quedo a ver quién está bien yo no porque este perro me lo dejo porque la llanura me está haciendo leña el hielo se dio por vencido ahorita están haciendo un tonto comiendo hasta ahorita hasta mí me cayó aquí guácalo este hielo hay que hacer un hielo dale hielo guácala ay no yo la voy a echar ahí ay guácala guácala hielo guácala qué pena bicho entonces nosotros bueno al menos yo voy a tirar la toalla yo me quedé con dos pedazos y era el más trompudo el hielo todo esto todo esto cuánto hizo el hielo el hielo no el hielo se lo he comido como aquí dejó todo mira el muchacón que deja ahí todavía pues si eso cuánto hiciste vos por hielo si es que el hielo no se lo he comido entero uno la nena se comió o qué eso pero esos dos no están terminados no 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 bueno o la de cerca del oído porque quiere pues sí entonces el problema es que la de cristian estaba chuca de aquí el primero no tiene cristian ustedes son los jueces de los bichos el segundo el tercero pero yo comiendo soy feliz si el hielo pues sí por estar jodiendo no más voy al otro guácala 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 hay que meterse al dedo va cuando agacharse puede mira a su rato solo un gran salivón solo un gran salivón como se llama guácala guácala ya lo que le ha vendido ya lo que le ha vendido no no espérese re ay no yo siento que es y yo sí ya estuvo ya se siente feliz un poquito gracias y yo comí huevos gritos para almuerzo y vomito qué bonito también la comida puro babochoro no hombre no si la verdad que si viera yo como estaba yo aquí sentía que ya se me venía magando ¿a dónde la sentía ya? usted en la garganta sentía ¿cómo te está el que va? sí vente para acá ¿ya fuiste la nena? ¿ya? pero la misión fue de los cambios las sandillas porque yo estoy en la señal estoy pensado triste ha quedado me he quedado pues sí y nos rellena y yo ¿por qué cree que dejamos de comer? no estos bichos ¿por qué no tienen pan? no 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 el juan se siente ahorita ¿qué? vamos por su lado es que está hielo es que está hielo es maternidad yo soy maternidad esto ¿por qué? yo se caí la lampada que ya estoy yo se caí la lampada que ya se me pongan patalejo me lo caí la lampada ¿qué es? ¿qué es? una teja ¿qué es? no no Yo voy a vomitar ¿Qué vomitaste? No hay algo que tomo Ahí en la calle de adiós Y el cielo vive esa cama ya Entonces, camán para acá Vamos ahorita a hablar puras cosas serias De las bichas, el primer lugar Lo sacó ¿Quién? La Carla Lo van a participar La Carla, el viejón ahí dijo Que pues sí Que el reto era ¿Quién se la acababa primero? Ganaba O sea, había primero Y pues sí Entonces, el primer lugar de las bichas El primer lugar de las bichas Lo ganó la Carla El segundo lo ganó La Ñola ¡En la calle! ¡No! 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 yo así le hago pues si entonces en primer lugar Carla en segundo lugar la ñola pero el viejón ahí dijo de que había primero, segundo tercero y cuarto lugar entonces son 20 dólares para ah en primer lugar la la colochona segundo lugar la ñolona y la elisa el tercero y la kenny el cuarto, de los bichos el primer lugar la nena el segundo juancho el tercero su servilleta hielo y el ultimo el de la deshonra, el hielo entonces entonces el primer lugar yo no pude no pude de cambiar aquí lo que el viejón mandó este el viejón mandó 100 dólares mandó 100 dólares son 20 dólares para para el primer lugar de la bicha 15 para el segundo 10 para el tercero y 5 para el cuarto el cuarto igual que para los bichos 20 15 20 15 15 10 y 5 el de la deshonra así sale va sí no lo bueno entonces aquí lo vamos a pedacear todo o me lo quedo yo todo de un solo pues el viejón José Figueroa fue el que el que ah órale gracias el que el viejón gracias mira que rompimos llevado órale yo le hice una cosa Juan y yo Juan y yo que órale ah ya 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 le han hecho gato siempre siempre hace marufiadas y tienen gato encerrado no yo con el hielo esta vez lo habíamos asociado pues no siempre son socios no es marufiadas es marufiadas no es marufiadas eso esa es asociación marufiadas marufiadas le llamo yo marufiadas le llamo yo como caigan a la trampa o algo así Juan y yo somos amantes digamos así no eso ya todo el mundo lo sabe pues si pues si pero donde donde se meten un hielo 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 es broma mala es broma mala es broma mala que hielo quien quedo más el más oxidado aquí la nena vos el que la soltaste no la nena un visto de ganar y no le metí el dedo ahí va ya pues cuando estás muy llena es como que si estoy llena pero lo meto no es que es que le vas a meter el dedo es que le da mucho valor entonces muchas bendiciones ahí a todos los viejones que siempre lo ven saludos bendiciones y muchas gracias al viejón ahí José Figueroa adiós perdón